Hoy vamos a estar jugando un juego demasiado raro. Ya vi que el último video de Pumny les encantó. Y el día de hoy encontré un juego bastante extraño. En donde tenemos que llamar a Pumny a las 3 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y una vez que entramos al juego, así es como se ve. Literalmente tenemos una lista gigante de contactos a los cuales podemos llamar. Si dejan su like en este video y comentan cuál quieren que llamemos o le hablemos. Lo vamos a hacer en un próximo video. Tenemos acá a Piggy, tenemos a Baldi, tenemos hasta Sigma, Titan Speakerman. Tenemos hasta a básicamente Merlina, a TV Man. Tenemos de todo, pero tenemos que buscar en esta ocasión a Pumny. Así que vamos a buscar por acá cuando aparezca Pumny. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vean, todo lo que hay es una locura y aquí tenemos a Pumny. Así que vamos a mandarle un mensaje al parecer. Tengo que comprarlo. Me están diciendo que tengo que comprar esto para poder hablar con Pumny. ¿Qué me están? ¿Qué es este robo, chicos? ¿Qué es este robo de verdad? Vean, 119 Robux cuesta. Y estoy llamando a Pumny a las 3 de la mañana. No puede ser. Bueno, pues encontré este otro que es a las 3 con 5 de la mañana. Cuidado que ya no son las 3 de la mañana. Y aquí tenemos más y más personajes. Tenemos acá hasta Mommy Long Legs. Cosas viejas como Hoi Wogi. Está Sonic.exe. Piggy. Tenemos literalmente a Calamardo.exe. Tenemos de todo, literal. Vean, todo lo que tenemos, literal. Tenemos a Skibidi, a Barbie, a Grimas, a Hombre TV. Tenemos de todo, literal. ¿A Gatopitufo? Tenemos a Gatopitufo. ¿Eso es en serio? Y bueno, aquí tenemos a Pumny. Y aquí le puedo mandar mensaje y lo podemos llamar. Así que vamos primero a mandar un mensaje. Vamos a ponerle hola. A ver qué pasa. A ver qué dice. Puede 3 puntos. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué está sucediendo? Sí se logra ver bien, ¿no? No me está contestando absolutamente nada de lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa, Pumny? Hola. No contesta, ¿eh? Solo pone 3 puntos, ¿eh? ¿What? Hay una salida, pone. Como pone en el video. Vean, vamos a ponerlo acá en medio para que puedan leer. Literalmente pone, hay una salida. Ok. O vamos a ponerle ok. Pone 3 puntos. Eso lo dice eso, literal. Voy a despertar pronto, pone. Me siento abstracta. Se está como, no sé, o sea, volviendo abstracta o algo así. A ver, vamos a ponerle que sí, sí, sí. Y a ver qué pone. Ah, está escribiendo, claro. ¿Me mandó una foto? ¿Es en serio que me mandó una foto? A ver, ¿de qué es la foto? Es una foto de un circo. Pero no es The Amazing Digital Circus, sino que es otro circo raro, vean. ¿Qué es esto, eh? No entiendo. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, literal? Me está mandando fotos. No hay salida. Sí hay. A ver, a ver qué dice ahorita. Me habla en inglés. No puedo ni siquiera probar la comida, dice. ¿Por qué? A lo mejor está enferma o algo, eh. No me lo creo esto, eh. ¿Por qué pone? Sí, le pongo. ¿Me pone por qué? Le pongo que sí, que por qué no me contesta. ¿Qué pone acá? Otra vez le pone lo mismo que no puede probar la comida. A ver, no sé hablar inglés. Vamos a ver si le pongo esto, a ver qué dice. Estoy cansada de estar aquí. Mándame. Vamos a ver si me manda otra foto, chicos. A ver. Contestó en español ahora. Mándame otra foto. A ver qué dice esto, eh. A ver si nos mandan una foto de algo. Oh, ¿otra foto? ¿Es en serio? Vale, me voy a poner acá para que puedan ver mejor. ¿Qué es esto? ¿Otro circo? Vean, me acaba de mandar otro circo raro. La verdad es un poco extraño esto, eh. Pero bueno. A ver. Ok. Vamos a poner. Ok. ¿Qué es eso? A ver. A ver qué nos dice. A ver qué dice, chicos. A ver qué está diciendo. ¿Sí? Sí. No entiendo por qué me pone sí. Está loco esto. ¿Qué? ¿Qué es? A ver si contesta. Ahora el español. ¿Cuál es bueno que ya esté hablando español? La foto. No me contesta qué es la foto, literal, eh. ¿Por qué? Mándame otra foto. A ver si manda otra foto. Y si manda otra, vamos a llamarla, eh. ¿Qué? ¿What? No entiendo. ¿Sí? Ay, Dios mío. A ver. Te voy a llamar. A ver qué contesta. A ver qué dice. Eso o mándame otra foto. A ver. A ver qué dice. A ver qué pasa acá. Está medio turbio este juego igual. La vida es muy divertida en el mundo digital, acaba de poner. La voy a llamar. La voy a llamar, chicos, literalmente. Si me mando una foto ahorita, la voy a llamar 100%. Manda una foto. ¿What? Ok. ¿Qué es esto? ¿Otro circo? Cada vez se ponen más turbio los circos. Vean, el circo de acá literalmente se ve súper raro. Es como si fuera un circo turbio, ¿no? No se ve como un circo muy amigable que digamos. Bueno, vamos a llamarla. Vamos a llamar a Pony literalmente. A ver. Ok. Es por videollamada esto, eh. Cuidado que es por FaceTime. No puede ser. Ok. A ver qué va a pasar con esto. Me tengo miedo porque igual... Oh, ¿qué es esto? Estamos en una montaña rusa. Oh, sale Pony. Ok. Hacemos su función de toda la vida. Ok. Ahí está Pony como podrán ver. Vale. Ok. Volvió a la montaña rusa o lo que sea que sea eso. Vale. Se quedó quieta ahí literal. No sé qué pasa, eh. Se quedó literalmente quieta ahí. Cuidado que me está dando miedo. Ok. Ahora está en esta otra atracción quieta sin hacer absolutamente nada. What? Qué raro esto, eh. Vale. Y si apacho esto. Toma una foto, eh. Ok. Qué miedo. Tengo miedo. Desapareció, eh. A ver. Toma una foto. La salida. Está en la salida. Mira. Pero está súper quieta. O sea, como súper turbio todo esto. A ver. Ok. Me estoy arrepintiendo de haber llamado Pony literal, chicos. Me da miedo que me haga un jumpscare. Ok. Si hay jumpscare, pónganlo en los comentarios avisando, por favor, chicos. Uy. Qué susto. ¿Qué está? ¿Está viendo pasteles? Hola. Hola, Pony. ¿Qué tal? ¿Foto? Foto, Pony. Ok. Qué raro esto. ¿Dónde estamos, chicos? ¿Qué es esto? Qué raro. Ay. ¿Qué le pasa? Ok. No tengo fotos. Vale, chicos. Si hay jumpscare, de verdad, pónganlo en los comentarios porque tengo mucho miedo y no quiero que ustedes asusten. ¡Ah! ¿What? Me acabo de reasustar, amigo. ¿What? ¿Qué? ¿What? Alto. Jumpscare, amigo. No tiene sentido esto. A ver. Lo vamos a poner acá. ¿Qué te pasa? A ver. A ver qué pone. Quiere que... Me pone. ¿Quieres unirte al circo digital? Ok. Esto me está dando mucho miedo, chicos. No, gracias. A ver qué dice. Ok. Cuidado, chicos. Me está escribiendo, ¿eh? Me puso qué, literal. Vean acá. Me puso qué. ¿Por qué me asustaste? Es que no entiendo nada, chicos. Qué miedo, literal. Qué miedo. Acaba cuando salió el jumpscare. Yo no me lo esperaba, ¿eh? ¿Por qué hiciste eso? Qué miedo, literal, ¿eh? Ok. A ver qué dice. Vamos a dar una foto. Voy a despertar pronto, dice. Vean, aquí lo pone. Pero lo pone en inglés. Voy a despertar pronto. Lean. Ok. Vamos a volver a llamar y vamos a ver qué sucede, chicos. Última vez que le llamamos. Vamos a tomar las cinco screenshots y vamos a colgar. Así que vamos a ver qué pasa. Cuidado con Pumny, ¿eh? Cuidado que no tuve que haber hecho esto en primer lugar. Qué miedo. Literal. A ver. Vale, no aparece Pumny, ¿eh? Vale, foto, 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 foto. Vale, ahora saqué las cinco fotos, chicos. Me está saludando. Qué miedo, chicos. Vale. No, yo cuelgo. Ya está. Bueno, pues eso fue la llamada con Pumny, chicos. La verdad, muy turbio, muy raro. Si quieren más videos así, pónganlo en los comentarios. Si quieren que llamemos a alguien más, también pónganlo aquí en los comentarios. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, chicos. Vean los videos que aparecen por acá, que sé que les van a encantar. Y, chicos, chao, chao. Y, chicos, chao.